Minecraft, pero ¿cuánto me parezco a Raptor Gamer? Bueno, muchos estarán preguntando por qué mi skin se parece mucho a la de Raptor Gamer o que si tipo yo le robé la esquina a él. Pues lo que pasa es que no conocen mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube, que ahorita les estaré mostrando, hice un video con él en donde se titulaba que Raptor Gamer es mi nuevo hermano. Así que deberían pasarse por allí y entenderían muchas cosas del por qué tengo la skin y todo ese estilo. Así que eso es todo. No soy Raptor Gamer en mujer. O si quieren, podría hacerlo. Pero lo que sí es que nuestras skins se parecen mucho y la verdad es que se me hace bastante adorable porque pues él es la versión hombre de mí y viceversa. Pero somos Mora y Raptor, dos canales totalmente distintos. ¡Copia! ¡Eres el clon malévolo! Por cierto, Raptor, eres adaptado. Si llegaste hasta acá, deja tu like y suscríbete.